Bienvenidos y bienvenidas a una data épica en la cual vamos a hablar del que posiblemente sea el primer cover dentro del rap, de la historia del hip hop. Hablábamos antes que algo que está muy mal visto en el hip hop es el tema de robar rimas, de copiar estilos siempre, o mejor dicho, en un inicio, lo mejor que podía pasarte era ser original. A diferencia que hoy en día hablamos como que todo suena igual, bueno, antes era ser lo más original posible, nosotros decimos Method Man tiene una voz única, Snoop tiene un flow único, y así cada uno que tiene algo único, que lo destacan, decís wow, originalidad es algo de lo más importante para un MC, y siempre lo fue. Entonces con este tema se ponía a este MC en cuestión, que era un joven de 22 años, que con este disco debut de 1993 fue el mayor debut que haya tenido un rapero hasta aquella fecha, un poco en una situación compleja en decir que podía recibir bastante hating. Algunos lo entendieron como un homenaje y otros quizás no lo iban a entender de la misma manera. El tema que recién escuchamos es Laddy Daddy de Slick Rick, Duggy Fresh, mejor dicho es de Duggy Fresh y Slick Rick, que en aquel momento, 1985, cuando sale este tema, era conocido como MC Ricky D. Buen AKA. Muy bancado, eh. Muy bancado, amigo. Ricky D. Te lo banco fuerte. Slick Rick es un rapero. Claro, sí, nada más Ricky D en inglés, ¿entendés? Ya estás Ricky. Un saludo para toda la people. Tranquilo, titán Ricky D. Claro, sí. Bueno, no, no, no me quiero ir al pasto. Lo mencionamos como uno de los mejores storytellers. ¿Qué es el storytelling dentro del rap? Es el arte de contar historias. Pueden ver en nuestro canal que hicimos el análisis de una que es considerada una de las mejores historias en la historia del rap, justamente que es el Children's Story. Que, bueno, lo habíamos contado, vimos que el videoclip era increíble y demás. Bueno, ahora nos teletransportamos a Los Ángeles, 1993, disco debut de Snoop Dogg, producción de Dr. Dre, en la parte producción musical, creativa. Y tenemos la producción ejecutiva de Suke Knight. Así que es un combo bastante lindo e histórico. Este tema, yo les aseguro... El famoso combo asesino. Sí, el combo que no perdona. Todo el mundo lo conoce. Y la mayoría o muchos lo pueden conocer por Notorious B.I.G. Por unas barras de este tema. Bueno, anoté bastante data porque es uno de mis temas favoritos de Snoop. Y estaba, viste, como digo, voy a llevar un tema para den, para analizar, para compartir con la gente. El otro día traje este de Tupac, que digo, quizás no tenía como un punto muy específico, pero lo estoy abordando desde otro lado. El tema anterior, que también chequeé en la data, era el tema que hizo llorar a los gangsters. Este es el primer cover de la historia del rap, o al menos uno de los primeros. Y algo que quiero remarcar, que también me parece muy importante, como muy fanático del hip-hop, es que es un joven Snoop Dogg de 22 años, en 1993, con su disco debut, haciendo homenaje a un rapero de los 80. Que es algo que valoramos mucho de Eminem, que sale con las remeras promocionando mucho rapero de los 80 y explicándole a la gente cuáles fueron sus influencias. Y estas cosas, creo que también, más allá de que ya Snoop sea una leyenda, un ícono o lo que quieran, rendir tributo a los maestros es importantísimo. Que no es un detalle menor que, siempre en el Top 5, Snoop lo pone primero a Slick Rick. Es su rapero favorito. Y él dice, o sea, fue mi influencia, es lo que crecí escuchando. Y en este tema, es una reversión, Lodi Dodi, se llama la versión de Snoop, que cambia un poco la temática. Yo les voy a explicar la letra y les voy a decir de qué trata cada uno. A ver, este tema a la fecha de hoy fue sampleado e interpolado. Con interpolado me refiero a que se utilizaron barras del tema más de mil veces. De hecho, en el chat, aguante la liberación, estaban diciendo que hay un TED Talk de Mark Ronson que dice que este es el rap más ampliado de todos los raps. No lo puedo asegurar, no vi esa data. Sé que hay muchos, justo antes escuchamos el de Kanye con JC, que dice algo de top chilling, top billing. Ese es un tema de audio to stop billing que también está muy recontra-sampleado. Pero bueno, me cebo. ¿De dónde es que lo va a conocer la gente? Y más si he escuchado discos como estos. En unas barras que dicen... Bueno, el estribillo de Hypnotize de Biggie tiene estas barras que, a ver, las había escuchado antes de Snoop, pero que incluso son de Slick Rick. Bueno, este temazo, para cuando lo lanza Snoop en 1993, lo tenemos a Slick Rick preso, privado de su libertad. Y ahora lo van a entender con el shoutout que empieza mandándole, ni bien se inicia el tema. Vi también en una entrevista retro muy antigua, que Snoop cuenta que la idea de este tema... Oh, shit, ¿cuál es? Ok, Snoop cuenta que la idea de este tema surge un poco de Dr. Dre. Sí, jugadísima. Sí, volvamos a esta de primer plano. Muchas gracias. La idea fue de Dr. Dre diciendo... Snoop, o sea, a vos te encanta Slick Rick y demás, rindámosle un tributo, hagamos algo de eso. Y Snoop le dio un toque. O sea, la parte de Slick Rick es más de una relación de amor y Snoop le pone un toque más gangsta, por el Who del Ghetto y demás. Que Slick Rick era re gangsta. Pero también lo vira un poco para el lado fumeta, fumón. ¿Entendés? Ahora les voy a ir contando un par de detalles. Bueno, yo pensé que uno era Ricky D y que Snoop es Ricky Weed. Oh, shit. La Ricky Weed. La que les gusta los pi. Bueno, a ver. Para los más fanáticos de otro estilo de rap, les cuento que Questlove tuvo la misión de poner los 50 mejores temas de la historia del hip hop para la revista Rolling Stone. Esta cancelemosla, porfa. Con esta estamos de 10. Gracias, Bebote. Y lo puso en la posición número 9 a el tema de Slick Rick original. Ya les dije que es considerado uno de los mejores storytellers, que ya analizamos sus letras en D. Y vuelvo a este detalle y lo importante que es para mí el tema de Snoop, que lo vamos a escuchar cuando finalicemos con esta data. Escuchen los synths. El beat de Dr. Dre para mí es uno de los mejores beats de Dre. Snoop debutando. Y nada, Suknai detrás de toda esta locura. Así que, si les parece, bajamos un poquito la música y les cuento de qué trata este tema. Que es una historia, justamente. 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 Definitivamente. Bueno, en la intro Snoop Dogg dice Yeah, tengo que mandarle un saludo a mi amigo Slick Rick, que estaba preso en ese momento. Y a los que no les guste, comanse un pito. Acá estamos hablando ya a los que no les guste por la controversia de hacer un cover, amigo. Esto es muy legendario. A ver, hoy veíamos que en cierta forma en el show de Kanye y de Drake de ayer estaban haciendo covers el uno del otro. Interpretando los temas. Bueno, acá en el 93 parece que si no es el primero, es uno de los primeros. Y los que estén conmigo, canten esta shit. ¿Qué dice algo así? Otro detalle es que este tema, reversión incluso Korn, tienen para buscarlo. Korn, Lodi Dodi, en una versión así, New Metal, Trash, Hardcore. Que no me agrada demasiado banco a Korn, pero bueno, la versión de Snoop es a mi gusto la más clean. Dice, Lodi Dodi, nos gusta estar de fiesta. No causamos problemas, no molestamos a nadie. Solo somos unos tipos en el micrófono que cuando agarramos el mic, rockeamos el mic. Estas primeras cuatro barras son absolutamente, exactamente iguales a las de Slick Rick. Acá es donde empieza a variar un poquito. Dice, Dedicado a todos mis dogs, les deseo mucha salud. Para verlos sonreír y disfrutar de ustedes mismos. Porque es cool cuando se genera un ambiente cómodo. Y eso es lo que nosotros creamos. Porque esa es nuestra misión. Así que escuchen con atención a los que les decimos. Porque este tipo de shit pasa todos los días. Me despierto alrededor de las 10 de la mañana, me estiro, me levanto, bostezo, y voy al baño a higienizarme. Me pongo un poco de jabón en la cara, me enjuago las manos y digo, espejito, espejito, ¿quién es el más perro de todos? Lo que pregunta es como, ¿quién es el mejor de todos? En inglés dice, Who is the top dog of the mall? Cenicienta Vars. Hay un silencio quejoso, un silencio así como incómodo, refunfuñar. Dice, que duró cinco minutos. El espejo respondió, ¿sos vos, bastardo consentido? Es la verdad, por eso nunca tenemos beef. Así que me puse mis pantalones y en la letra dice, mi gold leaf, como hoja dorada. ¿Qué puedo interpretar como porque Snoop tenía una cadenita dorada con una chala o que directamente las hojas doradas sean la... The good shit, bro. La monia. La monia, la mota. Dice, acá empieza a contar una rutina de swag 1993, gangsta style, que, lo voy a confesar, de chico y muy fanático de Snoop, era una rutina que he utilizado de higiene personal. A ver. Es muy old school. A ver. Pero bueno, yo tan cebado el rap y de chico dije, bueno, voy a buscar estos ingredientes y voy a... Funciona. ¿Sale el old spice? Sale. Algo así. Dice, usé aceite para mi piel así no se pone pálida y después agarré la lima para mis uñas. Mi estilo es realmente una prioridad, así que puse unas sales en la bañera para darme un baño de inmersión, de burbujas. Ya con el cuerpo y el pelo limpios y secos me puse mi nueva ropa interior de perro, sería, dice, doggy underwear. En la original dice Gucci underwear. Es el Rick da más flexero. Pero bueno, esta es una versión, recuerden, del hood. Dice, para todas las bichis que quiero o que pueda traer a casa, tengo el talco de bebé de Johnson & Johnson y el agua de colonia. Guárdate. No, no, el agua de colonia y el talco de bebé juega. En la original la colonia es de polo. Slick Rick está en otro flexeo. Sí, sí, viene Slick Rick. Tenemos la de polo igual ahora, pero bueno, representando Snoop Dogg. Ahora estoy fresh, vestido como un millón de dólares. Like a Million Bugs es la traducción literal con un millón de dólares. Es que está explosivo, está impecable, está increíble. Exacto. Dice, me pongo mis medias blancas y mis all-star azules. Acá ya tiene el detalle full pandilla clásico de ley. La all-star azules. Salgo de casa, freno enseguida y pienso, oh no, vuelvo a entrar porque me olvidé mi Indow, la monia de nuevo. En la canción original sale Slick Rick y se da un no y vuelve porque se olvidó la Kangol. Se olvidó el piluso Kangol. Así es como lo va cambiando a Penitas Snoop. Reitero, es un cover, es una reversión, es exactamente la misma historia, solo que Snoop la traslada mucho más a LA Chip. La lleva a su ecosistema, olvídate. Dice, voy muy tranquilo hasta el callejón donde me encuentro a esta fumona del valle llamada Sally. En la original, en vez de una fumona, es una ex que se encuentra. O sea, tipo, cae Snoop y es una que estaba refumando a pleno y Slick Rick cuando cae el callejón es una con la que salía él. Dice, una chica difícil de conquistar, así que le pregunté qué pasó porque parecía enojada. Entonces respondió, este estribillo, lo canta Nancy Fletcher en el tema Snoop, dice, es todo por tu culpa que me siento triste y afligida. Te fuiste y ahora mi vida está llena de días grises. Te amo tanto que no podrías ni imaginarlo, pero te llevaste toda tu marihuana lejos de mí. En el estribillo, que está sampleado, mejor dicho, está reinterpretado. Me siento identificado. Claro, se fue y se llevó la monia. Está el sample original, está reinterpretado, ni siquiera es un sample, pero es tal cual. Es una canción japonesa de 1980, y acá de nuevo lo grandioso del hip hop de sacar partes de cualquier lado y hacer himnos. Que Snoop lo mantiene absolutamente igual hasta la última barra, pero, a ver, Slick Rick da a entender de que la chica estaba triste, la ex llorando en el callejón, porque Slick Rick se fue y la privó de su amor, ¿entendés? Se fue con todo su amor, lejos del bueno. Acá la chica está llorando porque Snoop como que la dejó, pero en verdad está llorando porque Snoop se llevó el chronic poderoso que tiene Snoop, un shoutout para mis amigos de Medical Garden, y la chica estaba triste. Segunda estrofa. Bueno, hasta acá me tienen, ¿no? La primera estrofa, Snoop cuenta, primero le manda un shoutout a Slick Rick que estaba preso, después cuenta su rutina a la mañana, qué pasa todos los días, se levanta a las 10 de la mañana, a las 10 de la mañana también se levanta a Slick Rick, recomendación personal, madruguen, que madruga a Dios lo ayuda. Segunda estrofa dice, Dem, ¿qué debería hacer en este momento? Ella está llorando por mí y sintiéndose triste, le dije, no llores, secate las lágrimas, ahí viene tu mamá con esos dos nenes. Su vil madre se acercó y me dijo, hola, le explotó la cara a Sally de una piña en el ojo, le pegó en la panza y le pisó el pie, la reventó directo contra el asfalto. Esa zorra era fuerte, los nenes se fueron, algo andaba mal y pregunté, ¿qué está pasando? Intenté separarlas, le dije, pará, soltala, me respondió la madre, si yo no puedo fumar, ella tampoco puede. Y en la canción original de Slick Rick vuelve todo que la historia es de amor, es como que la madre de la piba también quiere estar con Slick Rick y bueno, se suma ahí, pero acá con Snoop es más que querer estar con él, que sí, pero bueno, es todo por el chronic poderoso. Dice, me agarró fuerte de las medias, yo me solté el carajo, agarré mi bolsa de weed y me fui, pero me siguieron y me alcanzaron rápido, empezaron a llorar a mis pies agarrándome el nepe, dice Snoop. O sea, es como que están llorando los pies y Snoop le agrega estos toquecitos de hijo de Remil Gangsta. Tranquilo, titán. Dice, bueno, empezaron a llorar a mis pies agarrándome el dedo diciéndome, ¿por qué no me das una chance? Así podemos hacerlo al estilo de Long Beach y si me das el ok, hoy voy a darte todo mi amor. Doggy, 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 can't you see? Bueno, y ahí dice, doggy, 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 ¿no te das cuenta? En cierta forma tus palabras me hipnotizan y amo el estilo que tenés. Doggy, dog, acá está mi amor listo para quedarse. Y Snoop cuenta después, y siguió, y siguió, y siguió. Esta zorra ya andaba por acá antes de que nazca mi mamá. Dejo el debate si alguien saldría con una mujer mayor que su madre en los comentarios. Pero sigue. Le dije, salud, y le convidé una seca. No podés tenerme, soy muy jovencito para vos, bitch. Me respondió, no, no lo sos y se puso a llorar. Le dije, tengo 19 años. Me respondió, dejá de mentir. Acá podemos empezar con las teorías porque en el tema original Slick Rick tiene 19 años. Cuando sale Doy Style, Snoop tiene 22 años. Pero, Snoop tenía 19 cuando sale Deep Cover, que es el primer tema de Death Row con el que se pega. Entonces puede ser que sea una historia del pasado y como que Snoop ya era tipo muy facha, conquistador, antes de incluso pegarse con el rap y que siempre dominaba una buena moña. son teorías así voladoras que genera mi cerebro. Bueno, y le dije, de verdad, anda y pregúntale a mi mamá. Para que no se pierdan, Snoop le dice que es muy joven, la madre de esta chica Sally le dice no, no lo sos y se puso a llorar. Le dije, tengo 19 años, me respondió, dejá de mentir. Le dije, de verdad, anda y pregúntale a mi mamá, además de que con esa pusia arrugada no puedo ser tu amante. Le dice Snoop, que Slick Rick le dice lo mismo. Pero bueno, no sé, no se cebaron con las mil. Se pasó la paella. Y en el outro, claro, nasty pastrami, dog. Bueno, y en el outro dice, yeah, tic tac and you don't stop. Que este es un clásico que posiblemente lo hayan escuchado a Tribe Called Quest, me parece el tema ese de jazz. Pero, que, sí, jazz we've got, acá lo tengo, de low end theory, pero que al mismo tiempo es como un, resampleo, interpolación de Sugar Hill Gang, que es un clásico. Esta es una data, una joyita de la historia del rap y del primer cover que seguramente después van a escuchar muchos más en el segundo disco de Snoop, que para mí es otro de mis temas favoritos, de Dogfather, tiene otro cover de Beast Markie, Rest in Peace, que es el tema Vapors, y que ahí está mucho más reinterpretado en vez de a los miembros de Juice Crew, lo tiene reinterpretado a los miembros de Dog Pound, la crew de Snoop. Así que leo en los comentarios, quedan, ya está terminando el año, así que voy a leer los últimos temas que quieran de datas para este año, a ver cuál preparamos, y en este momento les recomiendo que suban mucho el sonido, el volumen de sus auriculares, de los parlantes o de donde estén y que disfrutemos de la versión de Snoop, escuchen bien los synths de Dr. Dre, teletransportense, disfruten del buen rap, de temazos que para mí son himnos y de los mejores temas y que no tienen ni videoclips ni salieron como single, pero para que descubramos y disfrutemos de música no siempre la más comercial.